ahora ahora y el cuadrado ya de buena mañana ya la están liando hombre no es muy grande pero yo creo que ya se puede meter en el horno bueno pero no la pierdas y hay concentración máxima ¿Qué son las que has dejado esta noche ahí lanzas? No se me ha dejado la ropa. No me ha dejado la ropa. No me ha dejado la ropa. La pared es pequeñita porque no te pides. A lo mejor es un mabre, ¿sabes? No os miras el mabre, tío. Ahí viene. Es una mini pepa. ¡Hostias! Es una mini pepa del morro gordo. Ahí está. Ese cuadrado no falla. Y durmiendo. Ahí está. Aquí tenéis una doradita para todos los seguidores de la pieza de mi vida. Pero aparte llevas el cepelín ese de mabre, ¿no? Sí. Que ya que mabre. Madre mía. Que ya que mabre. Ya que cepelín. Bueno, vamos a ver si seguimos. Como siga así, usted queda primero. Venga. Ja. Que. Tema. Que. Gracias.